Wow, cacao 100% puro. Acá les ofrezco licor de cacao puro del corazón de la Amazonía, hecho barra, para que puedan disfrutarlo. Todo el aroma, el sabor, el olor que esta delicia trae. ¿Cuál es el proceso para llegar a este producto? Es un proceso largo que empieza en el campo, fermentación, cosecha, buena cosecha, buena fermentación. Luego lo traemos aquí a la planta, aquí lo hacemos el cuidadoso tostado, suave y delicado, para que no pierda esos aromas naturales que tiene la propia selva. Luego lo pasamos a refinación y después a moldeado. Esto es cacao puro. Praticamente es oro, oro marrón que proviene directamente de la Amazonía. Ya lo estoy disfrutando. Gracias, muy amable, gracias. Made in Amazonia.